El TPP es un mecanismo de integración, un proceso de integración profunda entre Chile y otros 11 países o economía del Asia-Pacífico, como se le llama bajo el APEC. Nace o se genera o se desarrolla bajo el alero de APEC, se desarrolla a partir de un acuerdo que ya existía entre Chile, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur, que es el P4. A partir de ese momento Estados Unidos se incorpora a ese proceso, Australia, Perú y a posteriormente se incorpora a otros países. Un proceso que a partir del P4 se va desarrollando en otras áreas, en otras materias, el P4 es un punto de partida, es una base. Nosotros creemos que el TPP es una de las vías, es un instrumento para llegar a un objetivo deseado hace muchos años por Chile, por el sector empresarial chileno y por la economía del APEC en general, que es la creación de una zona libre de comercio en el Asia-Pacífico. Y por lo tanto creemos que el TPP es uno de esos instrumentos. No es lo único, hay otro mecanismo de integración, hay otro proceso de integración que también puede coexistir con el TPP. Creemos que el TPP es uno de esos mecanismos. Este reflejo, resultado, consecuencia de una política de más de 30 años de apertura comercial, en la cual tenemos acuerdo libre de comercio con 23 países hoy en día, 23 acuerdos comerciales, perdón, con 60 países, 61 países. Y por lo tanto estamos pasando una etapa de integración, una etapa de convergencia, todo acuerdo, de facilitarle aún más la vía a nuestro exportador, a través del mecanismo de financiación de comercio, un mecanismo aduanero, pero también a través de la convergencia regulatoria, por ejemplo, a través de la humanización de reglas, humanización de estándares sanitarios y fitosanitarios, a través de acuerdos que cuando uno tiene demasiado acuerdo, a veces al exportador se le hace difícil administrar todos esos acuerdos, poder sacarle beneficios a todos esos acuerdos, porque tienen exigencias diferentes, tienen certificaciones diferentes, tienen formularios diferentes, tienen reglas de origen diferentes, por lo tanto la armonización de eso en un proceso como el TPP o un proceso como la Alianza del Pacífico también, ayuda al exportador, le otorga nuevas herramientas al exportador para poder salir. El TPP también a su vez va a otorgar probablemente, si no es parte sustancial, pero es cierto acceso nuevo al mercado, en países donde todavía tenemos productos excluidos desde los acuerdos de libre comercio, todavía no hemos llegado a aranceles cero, apertura en mercados de servicio, vamos a incorporar disposiciones sobre inversiones, sobre contratación pública, que no están en todos los acuerdos de libre comercio que tenemos en el Asia-Pacífico y con los países del TPP particularmente. Desde el punto de vista del TPP en general, del proceso mismo, se han ido incumpliendo los plazos, que es propio de un proceso cuando involucra dos economías importantes, dos economías de diferentes niveles de desarrollo, que al final del día cada uno con su objetivo, con sus líneas rojas, con sus intereses, con sus sensibilidades. Por lo tanto, los procesos toman tiempo, ya llevamos 20 rondas, y si bien la idea era finalizarlo el año 2012, posteriormente finalizarlo el año 2013, se ha ido alargando esto en la búsqueda de un acuerdo que sea balanceado, que refleje el interés de todos los países. Eso en general. Ahora, en el caso particular de Chile, una nueva administración ingresa a la moneda y a la cancillería y a la administración pública el 11 de marzo. Eso implica o haber una oportunidad, como dijo Carlos Furche en su presentación, la posibilidad de una revaluación de lo que se ha hecho. Eso es legítimo de todo nuevo gobierno. Pero eso también implica un cambio, de trapasar lo que se ha negociado de la actual administración a la nueva administración. Y eso también probablemente va a demorar un poco la toma de decisiones, de ciertas decisiones políticas y técnicas que tiene que tomar Chile, particularmente en el proceso TPP, como en cualquier otra negociación que está llevando a cabo Chile actualmente, incluyendo la Alianza Pacífico u otros acuerdos que se están negociando. Por lo tanto, hay dos aristas. Uno que es el TPP en general, que en este proceso que está tratando de finalizar, que está tratando de llegar a acuerdos, que está tratando de terminar un proceso que ya tiene más de dos años. Y el caso particular nuestro es que un cambio de administración lleva también a una revaluación del proceso, lo que es lógico, ¿no es cierto?, de analizar una administración que por las cláusulas de confidencialidad no ha podido tener acceso a todos los textos, por lo tanto, tienen a tener ahora la oportunidad de revisar los textos, ver lo que ha hecho Chile hasta ahora, lo que han hecho los negociadores y de qué manera eso requiere o no un ajuste o no en el futuro. Me parece que lo principal es entender que el TPP, que esta negociación, tiene un profundo significado político. Es público que las autoridades del gobierno norteamericano han redefinido sus prioridades de política exterior y han determinado que la cuenca del Pacífico es un área principal de acción de redespliegue de sus prioridades en ámbito político, militar y económico. Y han señalado explícitamente que el eje en lo económico de ese redespliegue de sus prioridades en la cuenca del Pacífico es el TPP. Y por tanto, creo que aquí lo que corresponde es evaluar el impacto del TPP en nuestras relaciones con Estados Unidos, pero también en nuestras relaciones con los países asiáticos que no son miembros del TPP. Todo esto porque explícitamente también Estados Unidos ha señalado que el TPP es una negociación que busca, o que su redefinición de prioridades en el Pacífico busca neutralizar la influencia de China, que como todos sabemos es cada vez más marcada e importante. Por tanto, ahí hay una dimensión estrictamente política de nuestra política exterior, de nuestras vinculaciones en el largo plazo, tanto con Estados Unidos y los miembros del TPP como con los países que no son miembros del TPP en Asia y en América Latina que debe ser incorporada en este debate. También es interesante tener en consideración de que durante todo el 2013 hubo una gran presión para concluir la negociación durante el año 2013. Eso no ocurrió y lo más probable es que en el año 2014 esta negociación tenga todavía varias etapas. A mí me parece que hay un punto que es muy determinante para Chile y es que en Estados Unidos aún no se aprueba lo que ellos llaman su Trade Promotion Authority, el TPA. Y creo que es razonable que los países que participan en esta negociación le exijan en Estados Unidos que aprueben previamente su TPA antes de entrar en la fase final de la negociación. Porque justamente ese instrumento es el que determina los márgenes de acción para los negociadores de Estados Unidos que han conducido esta negociación desde su inicio. Creo que ese factor va a ser muy determinante. Pero hay un segundo factor que tiene que ver con la política chilena. Al asumir un nuevo gobierno en el 11 de marzo, lo natural es que se realice una reevaluación del estado de avance de esa negociación y sobre todo de los costos y beneficios que aparentemente la negociación supondría para Chile. Y el resultado de esa reevaluación me parece que tiene que ser producto de una conversación amplia, detallada con el Congreso, con las organizaciones de productores, con los trabajadores, con el mundo académico. Y por tanto me parece que esos dos factores, uno externo y uno interno, van a marcar el ritmo y las posiciones de Chile en los próximos meses. También otra vez tener en consideración los grandes números. Chile exporta a los países del TPP más o menos el 30% del valor de sus exportaciones al mundo. Y los países asiáticos que no son miembros del TPP exportan una proporción similar, poco más del 30%, siendo China el principal socio comercial de Chile. A mí me parece que la negociación del TPP probablemente tendría un impacto marginal para Chile en lo que se refiere a su posibilidad de ampliar mercado para sus bienes y servicios. Y lo que sería interesante es conocer una evaluación económica en detalle respecto del impacto de esta negociación o del eventual impacto de esta negociación en lo que se refiere a la convergencia de disciplinas comerciales. ¿Cuánto podrá impactar sobre nuestro comercio exterior el que se articulen de mejor manera las obligaciones aduaneras, fito y sodosanitarias, de barreras técnicas al comercio o eventualmente acumulación de origen o flexibilización de las reglas de origen o homologación de las reglas de origen? Ahora, todo eso requiere una evaluación económica en detalle que espero que en los próximos meses se pueda disponer de ella para tener una mejor mirada de conjunto de la negociación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!